Cuba Información A la hora de hablar del diferendo Cuba-Estados Unidos, los grandes medios se limitan a repetir la retórica de la Casa Blanca. No dicen que Cuba ha estado 54 años asediada, cercada, perseguida y bloqueada. Las noticias hablan a lo sumo, tomando palabras literales del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de que Cuba fue aislada y de que esa política no funcionó. Pero los centenares de atentados planeados o financiados por la CIA, la invasión derrotada, las agresiones biológicas, con el resultado de más de 3.400 víctimas cubanas, han desaparecido del relato informativo. Todas estas agresiones y el bloqueo económico, a pesar de las palabras de Obama, sí han funcionado en cierto sentido. Tal como se planificó, han conseguido mermar las condiciones de vida del pueblo cubano. Por supuesto, no funcionaron en su objetivo central, derrotar a la revolución. Por ello, la apertura de embajadas y el reconocimiento del fracaso del bloqueo son, traducidos al buen español, la aceptación de la victoria de Cuba en este desigual conflicto. Una victoria que parece inalcanzable para tanta gente que, en Cuba, ha sufrido y sufre el bloqueo. También para muchos que, en el exterior, jamás apostaron a que la diminuta Cuba ganaría el pulso al gigante imperial. Y para los representantes internos del agresor, para los llamados disidentes, lo que está ocurriendo es algo inaudito e inconcebible, que los pone en una situación vergonzosa y sumamente inestable. Porque, ¿cómo serán financiados a partir de ahora? ¿Hasta qué punto se verán afectados por la agenda de negociación? El tiempo lo dirá.